Quisiera que entendieras de una vez Que es tan difícil no volverte a ver Y aunque en medio de los mundos siempre viviré Con mi corazón gitano yo te llevaré Yo no solo salí, ¡huch! Dime, dime que te hago falta Mi cuerpo pide tu alma Y mis ojos lloran pasión Quiero, quiero que tú me quieras Que entiendas que soy sincera Así es mi guitarro corazón Quisiera, quisiera que me entendieras Nosotros somos actrices ahora Vamos a guitarra, actrices Por el dolor De mi gitarro corazón ¡Qué marido! La canción está chilena Ah, no te lo hago nada más Porque entre mi voz es malo Aunque está gitana Y esta chilena no Que me tienen que molestar si no hago nada Mangao, 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 tú te soy bolima Que ya le quise en chachí Que así muy lo romano Mangao, mangao, tú te soy entendima Que me sentí más distinta Te asamo, tú le mandare tú ¿Qué es lo malo? Te asamo, tú le mandare tú De mi Mucha Chao